Segundo día de que la estrella de Siloel no iluminó a la hora habitual que eran las 6 y 30 con 24 segundos. Recuerde que esta estrella comenzó a iluminar a las 6 y 30 con 24 después de que se dañó un tiempo y que el 14 de julio unos amigos del cooperativo La Estrella la repararon. Acomodaron el timer pero advirtieron que la batería del timer estaba mala y que en cualquier momento iba a quedar otra vez iluminando en otra hora diferente a la hora de las 6 y 30 con 24 segundos. Así que hay que volver a insistir o con esos amigos para que vuelvan otra vez y que hubiéramos otro mescito y medio con las estrellas iluminando a las 6 y media o que megaproyectos que en Cali tomen la decisión de arreglarle, cambiar los bombillos y unos cables y arreglar el timer o al menos cambiar la batería. Desde el Museo Popular de Siloel a estas horas de la noche cuando está cayendo una leve llovizna amenaza con lluvia, las nubes cargadas, vamos a mostrarlas más de frente para que ustedes lo puedan ver a estas horas de la tarde noche de hoy 22 de agosto de 23. Seguimos con esta leve lluvia mostrando la cordillera occidental a estas horas de la noche de hoy 22 de agosto de 23. Continuamos con esta pequeña lluvia que viene cayendo desde las 5 de la tarde pero que no se acelera acá en la barriga de Siloé. En el segundo día desde que se dejó de iluminar la estrella de Siloé a las 6 y 30 con 24 segundos vamos a hacer un directo ahora más rato para que ustedes vean realmente a qué horas se saltó el timer. La vez pasada que se saltó por primera vez fue de 5 y media a 10 y 40. Después pasó a las 11 y 45 minutos y el 14 de julio se reparó. La repararon no en Cali, no en la empresa que hace el alumbrado público, sino un funcionario en Cali a modo propio y otro escalador amigo del cooperativo La Estrella. Hoy es 22 de agosto de 2003, estamos copiando dos días sin que la estrella de Siloé ilumine a la hora habitual en la que nos tenemos acostumbrados desde el 14 de julio cuando se reparó el timer que se había disparado porque la batería está fallando. Sigue lloviendo lentamente, no es recia la lluvia, pero va a llover porque ustedes lo podrán decidir por estas nubes totalmente cargadas de mucha agua, lo que indica que va a llover acá en la variedad de Siloé. Segundo día de la no iluminación de la estrella de Siloé a la hora habitual de las 6 y 30 con 24 segundos. Va a iluminar después de las 8 y media, vamos a mirar bien los minutos y los segundos porque ayer no la vimos cuando encendió en el momento. La vimos unos minutos después, así que no podemos calcular, sino que queremos ser precisos a qué hora realmente está iluminando la estrella de Siloé, para poder decirle a los amigos del Cooperativo de la Estrella que vuelvan y nos ayuden otra vez a mover el timer, aunque ellos ya dijeron que es la batería la que está fallando, la batería de este automático. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, en el segundo día de que la estrella de Siloé no está iluminando a la hora habitual de las 6 y 30 con 24 segundos. Vamos a hacernos el anochecer en otra parte de la Comuna 20, en La Glorieta, pero con esta lluvia o en el Parque La Orqueta.